Después de haber disfrutado de la hermosa vista y la buen comida aquí en el restaurante El Mirador, amigos, aún nos faltaba una cosa por conocer, y es este lugar con algunos animales muy hermosos, que se encuentra en este mismo lugar. Acompáñenos a recorrerlo, amigos. Cuando íbamos entrando aquí al restaurante El Mirador, amigos, nunca pensamos que iba a haber estos animales. Vimos los corrales, pero pensamos que solo eran caballos y vacas. Y vean, amigos, hay hasta llamas. Eres muy creída. Eres muy creída. Eres muy creída tú. Te crees mucho. Vamos con los venaditos. Hermosas las llamas, amigos. Miren, de este lado vamos a ver venados y acá hay unas cabritas gritando. Vamos a verlas, amigos. Ojalá les gusten mucho. Mira, 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 mira. Mira a dónde. Vamos de aquel lado. Son cabrillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, amigos, ahí viene el papá de Bambi. Véanlo, amigos. Qué porte, amigos. Qué belleza de animal. Vean nada más. Y la mamá también presente, amigos. Vean. Qué hermosos se ven, amigos. No sé si se han rescatado. O los han criado desde pequeños en este lugar. No sabemos ese dato, amigos. Son muy bonitos. Hola. Grita. Mira, ya sacó la cabeza. Mamá, podemos ir a ver esa cosa. Mamá, sacó la cabeza. Vamos a ver la destrucción. Ve. Hay una destrucción. Pero son como... ¿Podemos ir a ver? Las cabras. Mira. Como las de Heidi. ¿Podemos ir a ver? Espera, vamos. Ve, ve. Ven, córrele. Hola. Están bonitos los venados, ¿verdad? Están muy bonitos el venado. Es una clast... No es cola blanca. Es otro. Es un bambi. Es un bambi. Hola. Ve, qué bonito. Están hermosos. Vea nada más que hermoso, amigos. Qué majestuoso animal. Vea nada más que hermosa también. Vean la señora venada, amigos. Nunca nos imaginamos que iba a ver estos animales, amigos. Y vean. Sorpresa para nosotros. Un pequeño zoológico aquí en el restaurante de El Mirador aquí en Aguascalientes. Aquí en San José de Gracia, amigos. Mira, qué bonitos. Mira, qué bonitos. Y este lado tenemos avestruces. Vamos a ver el avestruz que está acá, amigos. Nomás se le ve la cabeza, pero ahorita lo van a ver de cerca, amigos. Está muy hermoso. Al parecer. Pues yo como veo este lugar, amigos, al parecer es como un santuario o un centro de animales rescatados para mí ver, amigos. No sé si está equivocado o no. Si alguien sabe, por favor, déjenme saberlo. Bueno, llegamos con la hermosa avestruz. Hola. Miren, amigos. Esta viene siendo la avestruz que se encuentra aquí en este pequeño zoológico. Muy hermosa, amigos. Se ve muy sana y todo. Al parecer trae como pulgas o qué traerá, amigos. Miren. Como que se está sacando algo, ¿sabe qué? Se estará sacando. Adiós, avestruz. Nos vemos pronto, sí, Dios. Por acá tenemos un becerrito, amigos. No sé si sea vaquita o torito, pero aquí está, miren. Está bien dormido. ¿Qué pasa? Yo creo que ya dormí mucho. ¿Mmm? ¿Qué es? Es cierto, mamá. ¿Cómo va? ¿No? Yo creo que da igual que yo. ¿Va, Adrián? ¿Qué pasa? Mira a las mariposas Mira Bambi Como que son rescatados Mira ese venadito blanco Ven Ven Miren nada más amigos Ahí está Bambi amigos Bambi con su amigo El venado blanco Vean nada más que hermosos amigos Que hermosos animales Y pues ya por último amigos Tenemos un hermoso caballo Vean nada más que precioso amigos ¿Quién? Está estresado Vente Vente, vente, vente Está enojado Pues al parecer no estaba enojado El caballito amigos Andaba un poco imperactivo Vean Ya le están dando de comer aquí amigos Un poco de pastura Aquí te la voy a dejar Caballito Ahí te traen más Ahí te traen más Ahí te traen más Y bueno amigos Y bueno amigos Espero y les haya gustado mucho este video Y pronto vengan a visitar aquí Lo que es el restaurante El Mirador Aquí en San José de Gracia Aguascalientes Van a encontrar Este hermoso zoológico Y muchas cosas más amigos No olviden suscribirse Y regalarme un like Para más aventuras Hasta la próxima aventura Saludos Gracias